Lejos de prejuicios, Rubí, representante de la comunidad lésbico-gay-bisexual-transsexual, pidió al gobernador Miguel Márquez Márquez y a los legisladores locales dejar a un lado las creencias personales y velar por los derechos de todas y todos los guanajuatenses. Explicó que después de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que se declaran inconstitucionales los códigos civiles locales que reconocen como única unión la de un hombre y una mujer, Como es el caso de Guanajuato, es hora de hacer las modificaciones necesarias y garantizar el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Sin la necesidad de interponer un amparo que pudiera costar entre 30 mil y 40 mil pesos, las parejas gay en Guanajuato tienen la posibilidad de contraer matrimonio sin un juicio de por medio, gracias a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de Legislativo Local, han expresado su desacuerdo por las uniones entre parejas del mismo sexo. En ese sentido, Rubí lanzó un llamado para que las autoridades locales se abran al diálogo con la comunidad lésbico-gay en busca de las reformas al Código Civil del Estado para reconocer las uniones de parejas homosexuales. Obviamente, el gobernador Márquez, él es del PAN, entonces está como que en su postura de, bueno, mi partido se apega mucho a la religión, pero yo pienso que de verdad nos deberíamos de sentar a platicar y dejar a un lado la religión, así como hay católicos, hay cristianos, hay de diferentes tipos de religiones. Rubí señaló que en Guanajuato son un buen número de parejas que pretenden contraer matrimonio, pero el elevado costo de un juicio de amparo es lo que ha impedido que puedan hacerlo. La representante de la comunidad lésbico-gay, bisexual-transsexual en el municipio de Guanajuato confió en la apertura que puedan tener los diputados locales para abrir el diálogo a las posibles reformas a la Constitución local. En contra de los matrimonios homosexuales, militantes panistas han expresado abiertamente su rechazo. Ejemplo de ello fue la carta compromiso que firmaron Ruth Lugo Martínez, Raquel Barajas y Alejandro Navarro, como candidatos de Acción Nacional, reconociendo solamente las uniones entre hombre-mujer. Días después, el ahora diputado local electo Alejandro Navarro Saldaña se dijo dispuesto a llevar la discusión al Congreso de Guanajuato para que se reconocieran los derechos y obligaciones de las uniones de parejas del mismo sexo. Pero simpatizantes panistas no son los únicos que se han pronunciado en contra de los matrimonios gay. Recientemente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Felipe Orozco, declaró que va en contra de la ley divina las uniones gay. Anticipándose a la postura que pudieran tomar las autoridades locales, Rubio anunció que como comunidad van a cerrar filas para que en la entidad se aterricen las reformas. Tenemos que actuar a favor de esta ley, tenemos que actuar de alguna manera, estamos en pláticas para ver cómo podemos presionar al gobierno para que se apruebe este tipo de ley. ¿Tienen algún diputado ahí en el Congreso que los apoye? ¿Y que haya tenido acercamiento ahí con la comunidad también? Hasta ahorita están los diputados del PRD, está una diputada del PRI, son los que están más allegados y son los que están más unificados en el aspecto de la comunidad sexogenérica. Además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también hizo un llamado a las autoridades locales para que se hagan las reformas necesarias y aprobar los matrimonios homosexuales. Carmen Pizano, Zona Franca.